En este vídeo os voy a enseñar qué es esto, a veces sabéis cómo se llama y para qué sirve, entre otras muchas cosas. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la relajación, por qué funciona, cuándo podemos aplicarla, qué tipo de relajación hay y como siempre os voy a dejar una serie de recursos para que podáis utilizar en vuestra vida cotidiana. Como en todos los vídeos vamos a ver al principio una explicación un poquito más teórica de qué es la relajación y por qué hacer frente al estrés de una manera efectiva. Luego vamos a ver una serie de ejemplos y recursos y como siempre, como digo, os voy a dejar ejercicios prácticos para que podáis incorporar las técnicas de relajación a vuestra vida. Así que, ¡vamos al lío! Pues bueno, para empezar explicando lo que es relajación, quizás deberíamos de empezar explicando realmente lo que es el estrés. Aunque tenemos el estrés popularizado como una palabra, como una connotación negativa, verdaderamente el estrés es el estado de activación de un organismo y no solamente no es malo, sino que es muy necesario. Como muchas veces le explico a mis alumnos, si no tengo ningún nivel de estrés y estoy totalmente relajada, totalmente inactiva, no voy a ser buena ejecutando algunas tareas como puede ser afrontar un examen, conducir, hacer una presentación en público, acudir a una entrevista de trabajo, acudir a una cita, etc. Por lo tanto, es necesario un poco de activación en nuestra vida para según qué tareas. Por eso los psicólogos hablan de eustrés, que sería el estrés positivo, que me permite, como digo, afrontar esas tareas de una forma más efectiva, hacer mejor desempeño, o distrés, que sería un estrés negativo. De todas formas, cuando el distrés es un periodo de tiempo corto, no influye tanto en nuestro organismo de una forma negativa como cuando hablamos de estrés negativo a lo largo del tiempo mantenido. Entonces sí que es verdad que vamos teniendo una serie de efectos psicosomáticos, una serie de síntomas, que mantenidos a largo plazo nos pueden generar incluso auténticas enfermedades. Y por eso es importante aprender a reconocer las situaciones de estrés, cómo nos están afectando, cómo están de mantenidas en el tiempo y saber hacerles cara. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que el tema del estrés es algo evolutivo y muy útil, como digo, un mecanismo de supervivencia, pues bien, como decía, cuando es un momento de distrés puntual corto, o por ejemplo, cuando voy conduciendo y tengo que pegar un volantazo para esquivar a un perro, en ese momento ese estrés no me va a hacer daño. Y como decía, además es evolutivo porque nos aseguraba la supervivencia hace miles de miles de años y era muy necesario en aquella época en la que nos enfrentábamos a situaciones que eran cuestión de vida o muerte de una forma mucho más habitual que hacemos ahora. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que ahora se han convertido en estresantes situaciones que no son verdaderamente de vida o muerte, pero que nosotros percibimos, nuestro cerebro percibe como un auténtico peligro. Esto sucede muchas veces porque también hay una serie de sintomatologías asociadas a los momentos de estrés negativo, como son el aumento de pulsaciones, el aumento de látidos del corazón, el aumento de la tensión arterial, el aumento de la respiración, sudor de manos, se me seca la boca, etc. Me duele el estómago en algunos casos, incluso un dolor de cabeza puntual, que el cerebro interpreta como que el cuerpo está en una situación de peligro y por eso tiene esos síntomas. Y entonces pues se activa, empezamos a sentir un estrés fuerte, estamos muy activados, como digo, y se dispara pues la hormona del cortisol, además de muchas otras connotaciones que tiene a nivel, como digo, psicosomático, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora, como decía, pues no es que yo sienta estrés porque tengo que ir a cazar para comer y es un bicho muy grande que me puede matar, sino que a lo mejor siento estrés ante una reunión con mi jefe, incluso cuando me voy a afrontar a una, voy a ir a una tutoría del colegio, me van a dar información sobre mi hijo y me da miedo que sea, que me cuestionen como madre, como padre. Hay un millón de situaciones que no, las que en nuestro cuerpo y nuestra mente no está viviendo una situación real de peligro, pero que nosotros lo vivimos como tal cual. Y por lo tanto, al final, el resultado es el mismo, ¿no? Que se produce ese sufrimiento y ese estrés. Por eso, utilizando las técnicas de relajación, podemos revertir esos síntomas que avisan a nuestro cerebro de que estamos en una situación de riesgo o de peligro. Bueno, no quiero pasar a hablar de relajación sin dejarme por alto o sin pasar por alto sobre un concepto sobre el que anda un poco de puntilla al hablar del estrés y es el constructo arousal. Ya tardaba en salir un constructo por aquí y aquí lo tenemos, aunque hay más en este vídeo. Pero bueno, ¿el arousal qué es? Pues Jerkes-Dodson fueron los primeros que hicieron un modelo para explicar qué significa o qué es el arousal, también llamado en español el estado de activación. Y lo que ellos nos contaron es que hay ciertas actividades que requieren de un nivel de activación más alto y otras que requieren de una activación más baja, que era un poco lo que yo os estaba diciendo. No necesito el mismo nivel de activación cuando estoy sentada en el sofá mirando Instagram que cuando estoy conduciendo. Entonces ellos establecieron una curva que tiene forma de campana prácticamente, en la cual decían que si el estrés está por encima del nivel de activación que yo requiero, pues mi desempeño va a ser peor y si está por debajo también. Por lo tanto, lo necesario es encontrar un ajuste óptimo entre lo que me requiere la tarea y el nivel de activación que yo tengo. Quería explicarlo porque a veces, muy a menudo, se pasa por encima de esto y creo que es bastante importante ser conscientes de que hay algunas tareas que nos requieren ese estrés, pero que esto no es negativo, sobre todo cuando es algo puntual que va a ir seguido de otro tipo de actividades más relajadas y más placenteras. Y esto sucede continuamente en nuestra vida. Por ejemplo, como decía antes, siempre pongo el ejemplo del examen, en un mundo más adulto, yo por ejemplo, cuando voy a dar una clase, cuando voy a estar con los chicos y las chicas, mi nivel de activación es mayor porque tengo que controlar la disciplina, tengo que controlar que me entiendan, tengo que comunicarme, tengo que estar pendiente de bastantes factores y es mayor el nivel de activación que cuando estoy en mi despacho haciendo un documento, por ejemplo. Que a su vez es mayor que cuando estoy en el sofá, como digo, leyendo un libro. Pero bueno, eso que quería dejar este concepto claro porque considero que es importante. Y yéndonos ya a definir un poco qué son las técnicas de relajación, pues podríamos decir que son un conjunto de procedimientos que nos van a ayudar a que, como yo decía, la respuesta de nuestro cuerpo vaya cambiando desde un nivel de activación que se percibe como una situación de vida o muerte, una situación angustiosa, o por lo menos nuestro cerebro, que no diferencia a veces entre ficción y realidad, lo percibe así, a una situación en la cual la respuesta de mi cuerpo pues es mucho más relajada y el sistema nervioso simpático está menos activo. Por lo tanto, las técnicas de relajación son una serie de actividades y procedimientos que consiguen influir de una forma gradual. Primero, una serie de mecanismos somáticos básicos como son el tono muscular, como es la actividad del sistema nervioso simpático y como es el hecho de que nuestro cerebro segregue bien hormonas más relacionadas con el estrés o en este caso lo que vamos a buscar es hormonas más relacionadas con la tranquilidad y con el placer. De esas respuestas somáticas básicas vamos a pasar a unos mecanismos fisiológicos como son el ritmo de la respiración, la tensión arterial, los latidos de mi corazón, las pulsaciones que están íntimamente relacionadas, etc. Y finalmente, de esta situación ya más fisiológica vamos a pasar a un proceso mental en la cual la persona, el individuo, ya percibe la situación como algo más relajante, se siente más tranquilo, incluso podemos entrar en un estado de fluir o de sentir mayor creatividad porque los pensamientos van más libremente, incluso podemos entrar en estados de asociaciones libres que son algunas técnicas que se utilizan en terapia, pero bueno, básicamente podemos traducirlo en una percepción de una sensación de tranquilidad y de mayor control. ¿Por qué es tan importante la relajación? Bueno, la salud y forma nos contaron que a la hora de afrontar una problemática o de vivir una situación de estrés existían dos formas básicas de hacerlo. Una es afrontar el problema y otra es afrontar las emociones que el problema nos genera. No hemos podido, o no se ha podido, mejor dicho, la investigación científica, demostrar que los problemas, cuando se afrontan, mejoren o mejore la percepción de los individuos sobre los problemas, pero sí que se ha podido demostrar que con técnicas de relajación podemos intervenir en cómo hacemos la digestión de nuestras emociones, en cómo afrontamos las cosas y por lo tanto mejorar nuestras sensaciones con respecto a esas vivencias. Por eso la relajación es una herramienta tan importante. Ahora bien, con dos tipos de relajación que hay, ¿cuáles son más útiles o menos? Pues he encontrado un cuadro que me parece surísimo porque muchas veces se habla de que las técnicas de relajación como si fueran todas igual, o hacemos un cajón de sastre, o cuando se las explicamos a los niños o a los pacientes, los psicólogos clínicos, pues a lo mejor no sé, es muy exhaustivo de qué relajación aplicar a cada momento y por eso me ha gustado tanto este cuadro que os digo que os lo voy a poner aquí para que lo veamos y os lo voy a dejar también como siempre en la cajita de descripción. Pero antes de esto habría que conocer cuáles son un poco los métodos de relajación que existen y como siempre voy a empezar por el más básico y por el que me parece que muchas veces pasamos por alto y que es súper importante que es la respiración. De hecho, técnicas como el yoga que son milenarias porque muchas veces hablamos con ciertos desprecios de algunas modas porque es verdad que ya cansan pero en este caso las técnicas de yoga y de mindfulness estamos hablando de técnicas que tienen 4.000 años de antigüedad y muchísimos estudios científicos que corroboran que funcionan y en este caso lo que hace el yoga principalmente es empezar por trabajar la respiración. Ser consciente de nuestra respiración, ser consciente de que sea una respiración a nivel profundo y no se quede solo a nivel diafragmático hace muchísimo. Yo trabajo también este tema con los alumnos cuando hablamos de la relajación y tengo varios recursos que como digo os voy a dejar pero como he dicho en otros vídeos la respiración es algo básico tanto para que nosotros percibamos nuestro cerebro nuestras pulsaciones los latidos del corazón la tensión muscular percibamos que la cosa está controlada que la cosa está tranquila como para también poder entrar en ese estado de relajación. De hecho todas las otras relajaciones que vamos a ver empiezan por controlar la respiración. Segunda técnica de relajación muy muy conocida la relajación progresiva de Jacobson que tiene nada de menos que 91 años. ¿Vale? Jacobson ya por allá por el 1991 ¿he dicho 91? ¿no? Pues 30 o 29 hizo una relajación redactó o ideó una relajación por la cual va recorriendo todos los músculos y articulaciones del cuerpo y lo que va combinando son contracciones de fuerza con después soltar. Os voy a dejar también un ejemplo de relajación de Jacobson y es muy útil y además cuando no estás acostumbrado a hacer visualizaciones o imaginaciones como te focalizan diferentes partes del cuerpo pues es muy fácil seguir las instrucciones y además es efectivo como digo vas a sentir la relajación porque los grupos musculares de tu cuerpo van a ir soltando por tanto merece la pena probarla porque funciona. Y luego están las relajaciones más bien de tipo visualización o imaginación que son aquellas pues que nos cuentan una historia nos cuentan una historia nosotros cerramos los ojos adoptamos una postura cómoda atendemos a nuestra respiración y luego empezamos a imaginar lo que la voz que nos cuenta la historia nos dice o si somos nosotros que estamos meditando pues lo que nuestro propio pensamiento nos genera. También funcionan si tenéis problemas para dormir por ejemplo funcionan súper bien y hay un montón pero muchísimas en Youtube yo también voy a dejar varias en la caja de información y al final del vídeo pues vamos a hacer una para un poco mostrar cómo es el ejemplo y dejarlo de recurso igual que cuando leo un cuento pues en este caso va a ser una relajación. Bueno, pasamos al punto de los recursos y los ejemplos y ya tengo aquí mi chuleta para contaros todos los ejemplos y los recursos que os voy a dejar enlazados como siempre. Os voy a dejar una presentación sobre la relajación que suelo utilizar yo cuando intervengo en clases con los chicos y las chicas y también os voy a dejar un genializ sobre técnicas para el manejo del estrés que llevamos a cabo a principios de curso y que también puede ser interesante tanto para aplicar a nivel personal como si tú también trabajas con grupos de personas también te puede venir bien. Y para trabajar la respiración os voy a proponer una manualidad una manualidad que funciona muy bien con niños pero que también podéis utilizar para personas mayores o yo por ejemplo tengo una en el departamento de orientación y la utilizo con los adolescentes cuando están muy enfadados. Esta manualidad se basa o está inspirada en un vídeo de Youtube que también os enlazaré que me encanta que se llama simplemente respira y da unas pautas para la gestión de la ira pero igualmente sirve para situaciones estresantes. Lo que consiste esta manualidad es utilizar un bote que tengas por casa y lo vamos a llenar de cola y también de agua templada pero antes de echarle el agua templada le vamos a poner purpurina o cualquier tipo de bolitas que tengamos en casa cosas pequeñitas. Cuando agitemos el bote vamos a hacer un símil de cómo se siente nuestra mente cuando estamos nerviosos estresados o enfadados con todo girando a nuestro alrededor y con mucha dificultad para concentrarnos y sin embargo si buscamos un lugar tranquilo donde sentarnos a dejar que nuestra respiración sea más profunda y mientras observamos cómo se va calmando todo pues esto causa una relajación casi inmediata y la verdad es que es un recurso como digo muy fácil para utilizar con niños y ayudar a que se centren y a que se relajen aparte de que es muy bonito y es fácil de hacer. Además de eso os voy a hablar de otra técnica de respiración que tengo por aquí que es la técnica 478 es del doctor Andrew Weil y es un médico y profesor de la Universidad de Arizona que se hizo viral porque decía que tenía una técnica de respiración por la cual te podías dormir en menos de un minuto. Personalmente yo soy bastante escéptica con este tipo de cosas pero lo que sí es cierto es que cualquier técnica que apliquemos de respiración a nuestro propio ritmo respiratorio nos va a ayudar a relajarnos porque nos va a ayudar simplemente a controlarlo. Si somos personas un poco ansiosas, nerviosas como yo que soy muy activa necesito pararme y tomar conciencia y a veces tener esas pautas no me va a hacer dormirme en un minuto pero me va a hacer simplemente que mi respiración baje. Os voy a dejar las instrucciones pero de todas formas pues por si tenéis curiosidad os leo ahora un poco en qué consiste. Consiste en tomar aire por la nariz durante 4 segundos mantenemos ese aire en los pulmones durante 7 segundos y expulsamos todo el aire durante 8 segundos. Así lo hacemos en varias repeticiones y lo que sí os garantizo que esto también lo hago mucho con mis alumnos y les fascina cuando notéis nerviosos nerviosas, ansiosas, etc. tomaros el pulso contaros las pulsaciones y hacer una técnica de respiración que puede ser la 478 o puede ser cualquier otra eso sí que implique respiraciones profundas que se hinche vuestro abdomen que no se quede a nivel de pecho y hacerla 10 o 12 veces y luego volver a tomar las pulsaciones. Vais a ver cómo han bajado esto es fisiología pura no es magia pero además vais a ver cómo os sentís más calmado y más calmada. ¿Qué tiene esto como ventaja? Pues que es algo que pasa muy desapercibido que yo puedo hacer incluso en un examen sentada en mi silla sin que nadie se dé cuenta. Si me pongo a hacer una relajación progresiva de ya cosas y me pongo a apretar y a soltar pues igual me va a dar vergüenza porque llama la atención socialmente pero controlar la respiración es casi imperceptible por lo tanto pues yo os propongo que lo probéis porque es que funciona. También os voy a dejar en la caja de descripción unas relajaciones más básicas para niños y niñas porque muchas veces ellos pues cuando son cosas de visualización un poco elaboradas se cansan abren los ojos no son capaces de seguir el ritmo y al final pues no se relajan. Muchas veces es necesario llevarlos a lo más concreto para poder conseguir que ellos ahí manteniendo su atención se relajen. Así que como digo los voy a dejar enlazados. Y ahora sin más os voy a hacer una relajación que se llama Soy un árbol y luego os voy a explicar por qué me gusta y para qué puede servir también. Soy un árbol. Siéntate cómodamente con postura relajada procura que las plantas de tus pies estén en contacto con el suelo deja tus brazos sueltos a su aire presta atención a tu propia respiración conecta contigo mismo o contigo misma Sé consciente de cómo inhalas Exhalas Relájate Inhala Nota cómo el aire llena tu abdomen Exhala Inhala Cuenta hasta 5 Nota cómo el aire llena tu abdomen Exhala Relájate Relájate Imagina que eres un árbol Tus pies y tus piernas son fuertes y son sus raíces Tu tórax su tronco Tus brazos son las ramas Sus hojas Tu cabeza el follaje Te encuentras en un valle amplio de serenas colinas El sol brilla en el cielo y calienta pero es un calor agradable que no molesta Hay algunas nubes blancas en el cielo suaves parecen de algodón Estás rodeado de otros árboles Te sientes acogido Todo es agradable suave y tranquilo Te sientes fuerte Estás firmemente conectada al suelo con tus raíces Tus raíces son tus valores y tus virtudes Son unas raíces gruesas y firmes Te mantienen derecho Te ayudan a ser quien eres y forman parte de ti Te definen y te guían ¿Qué valoras en la vida? Párate a pensar un momento Esos valores te ayudarán a tomar decisiones y avanzar Deja que vayan apareciendo ante ti como palabras que pasan que flotan Lealtad Solidaridad Responsabilidad Amistad ¿Cuáles son tus virtudes? Son características que te hacen especial y única Aparecen ante ti todos los rasgos positivos que te definen Sincera Trabajador Sociable Creativa Sensible ¿Cuáles son? Poco a poco empiezas a sentir que por encima de tu cabeza brilla el sol en un cielo celeste y cálido Algo comienza a brotar dentro de ti Busca la luz De la semilla que un día fuiste comienza a crecer un tallo robusto Siéntelo Siéntelo en tus manos brazos y cuello La luz del sol te guía sientes su calor su fuerza Tus ramas crecen se extienden Las flores se transforman en frutos Algo dentro de ti se expresa hacia afuera Esos frutos son las metas que vas a ir consiguiendo con tu crecimiento Las flores se transforman en frutos Algo dentro de ti se expresa hacia afuera Esos frutos son las metas ¿Cómo son esos frutos? ¿Cuáles son esas metas? Piensa y visualiza en todo lo que vas a ir consiguiendo conforme crezcas y evoluciones De alguna manera serás árbol Ofrecerás tus frutos a las personas que pasan a tu lado Tu presencia alegrará a quienes sean felices por verte Tu cobijo a quienes se posen en tu rama A las personas que encuentran sombra y bienestar debajo de ti Poco a poco abres los ojos ¿Te sientes relajado? Recuerda ¿Cómo eran tus raíces? ¿Cómo eran tus frutos? Pues bien Esta relajación es un ejemplo de cómo además podemos utilizar las relajaciones para otro tipo de cosas aparte de para bajar nuestro nivel de activación cuando percibamos que es algo que nos está afectando negativamente Esta relajación la utilizo con mis alumnos cuando estamos hablando de metas porque a veces los chicos y las chicas no tienen claro qué es lo que quieren hacer no tienen un objetivo y esto influye en su motivación en su autoestima etc. Entonces a veces ayudarle a redefinir cuáles son sus valores cuáles son sus puntos fuertes los posicionan para empezar a informarse para empezar a tomar decisiones en base a su futuro o trazar simplemente un plan que los motive y los mantenga un poco más centrado en lo que quieren hacer con sus vidas Como digo esta relajación es un ejemplo que te puede servir para clarificar ese tipo de cosas para utilizarla como crecimiento personal Incluso después de hacerla hay una serie de actividades yo les pido por ejemplo que dibujen un árbol que en las raíces escriban sus valores y virtudes que en las flores y los frutos escriban sus metas y que lo tengan presente porque es una forma pues de volcarte de manifestar en un dibujo cuáles son tus cosas tu filosofía de vida que es más grande la palabra que yo tus metas lo que tú más valoras que a veces en esta vida que vamos corriendo como tanto haya locas y que tenemos la presión social ahí son cosas que se nos van olvidando y perdemos nuestra autenticidad entonces pues como digo pues es un recurso muy valioso de todas formas si queréis las acciones que sean puramente para desconectar y evadirnos un poco también os la voy a dejar como decía pero era por dejar la pincelada de que es algo que se puede utilizar para muchas otras cosas como digo también para la creatividad son fantásticas porque te resetean de cierta forma te hacen tener la mente más abierta y te ayudan a encontrar mejores soluciones a los problemas o simplemente si te gusta lo artístico pues eso a crear a ser más original en fin como termino ya diciendo una vez más no creo que lo he dicho muchas veces pero de verdad que en este vídeo va a haber muchísimos recursos quizás no tanto contenido en el vídeo como recursos que dejo en la caja de descripción y con esto pues voy a ir terminando como siempre os doy gracias por los comentarios que dejáis porque me deis likes porque os suscribáis al canal y os animo a que compartáis este vídeo con aquellas personas que pensáis que les puede venir bien aprender un poquito sobre relajación y tener técnicas y recursos para ponerla en práctica en su vida hasta la próxima chao que fue formulada o bueno no fueron los primeros exactamente que hablaron de ello pero sí los primeros que anunciaron una ley sobre ello y fueron una vez que hemos alterado o mejor dicho te estoy explicando como el culo y Gracias por ver el video.